Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Creative Inc. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es creadora y también socia de PopDots, que es un estudio de cerámica, y más que ser un estudio de cerámica, yo lo veo como un estudio de investigación, que gira en torno a la cerámica, claro, pero nada, pues les presento a Melisa Aldrete. ¿Qué tal, Melisa? ¿Cómo estás? Hola, Gerardo, ¿bien? ¿Y tú? Bien, también, gracias. Oye, ahorita estábamos comentando de cómo fue que inicié el proyecto y todo, pero ahora yo te pregunto a ti, estuve escuchando por ahí varias conversaciones que tuvieron, y no solamente estás tú en PopDots, sino que hay un equipo de trabajo, y también está tu socio Luis Cárdenas, pero el proyecto empezó prácticamente en el 2012 en Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Justo estábamos platicando de cómo la pandemia, cómo los podcasts habían salvado, o bueno, mínimo a mí me mantuvieron muy ocupada escuchando podcasts de la pandemia, ¿no? Sí. Pero sí, el taller empezó en el 2012, no era cerámica. Hacíamos prototipos de varios materiales, incluyendo cerámica, varios materiales. No era oficialmente dedicado a la cerámica, en realidad no teníamos taller todavía en el 2012. Y pues empezamos tres personas, no empezamos dos. Y después una de cierto. Sí. Pero bien, pues ya llevamos 10 años. Algo hemos hecho bien. Claro. Oye, sé que Luis Cárdenas es diseñador industrial, ¿y tú también estudiaste diseño industrial o qué estudias? Fíjate que yo quería ser diseñadora de modas. Cómo llegué a lo que estoy haciendo ahorita ha sido muy accidental. Pero, o sea, yo desde que tengo 16 años quería ser diseñadora de modas y pues aquí en Guadalajara no había una escuela formal establecida de una carrera de diseño de modas aún. Entonces, pues nada, tuve que irme al extranjero a buscar de alguna manera pues esas ganas y esa curiosidad de ser diseñadora de modas. Y llegué a la Universidad de las Artes en Inglaterra, ¿no? Y ahí, pues accidentalmente ya no fui diseñadora de modas. Me mudé a diseñadora de vestuario. Ok. Y prostéticos y pelucas y... Sí, prototipos para teatro y cine. Y terminé estudiando dirección de arte. Ok. Entonces ha sido todo un accidente muy bueno. Pero sí, pues aquí ya llegamos a la cerámica y nos establecimos. Claro. Oye, y digo, al final del día las disciplinas del arte, digamos, pues se tratan de crear, ¿no? O de... Pues claro, sí. O sea, y entonces como que sigues encaminada en crear. O sea, a pesar de que no... Ahorita no te dedicas ya como al diseño de vestuarios o eso, ¿sí? No, me sigue gustando y me sigue encantando verlo y platicar de él y todos los tecnicismos que envuelve el diseño de vestuario y el desarrollo de personaje, ¿no? Y ni se diga los prostéticos o la utilería de cine o teatro, me siguen encantando. Pero la cerámica tiene cierta magia que de alguna manera me atrapó y pues le dedico la mayor parte de mi tiempo a eso. Claro, claro que no es todo. O sea, pero... Pero, híjole, sí. Definitivamente sí es prioridad. Ahorita. O sea, digo, que también estábamos hablando que mucha de la investigación que hacemos en el taller habla y digo, ahí concuerdo mucho contigo con esta curiosidad, ¿no? Constante. Como de estar buscando nuevas rutas, nuevas explicaciones, nuevos materiales y nuevas formas como de comunicar también, pues, temas actuales, como temas que conectan con todos, pero a través del material. Claro. Entonces, sí, ahí se ha mezclado un poquito, ¿no? A lo que me dedico, pero... Pero, bueno, no deja de gustarme. Es lo importante, es lo bueno, que te apasiona, ¿no? Y se nota, o sea, se notan los proyectos que tienen activos y los que tuvieron. Oye, ¿y cómo nace el nombre de PopDots o esta idea del... Pues sí, del nombre, ¿cómo fue? ¿Sabes qué es un amor y odio? El nombre ya no lo pudimos cambiar. Ok. Entonces, ya como que ya me he acostumbrado a él. Desde un principio, en el 2012, como éramos tres, éramos dos mexicanos y una francesa, pues, radicando en el Reino Unido. Entonces, nosotros queríamos que fuera el nombre en español, y ella quería que fuera el nombre en francés, y pues, por lógica, decidimos un punto medio que fuera inglés. Ya. Pop viene del sonido que haces cuando no puedes evitar tronar el plástico burbuja. Ajá. Es esta necesidad que te sobrepasa de quererlo tronar. Está como zona de confort, de no poder dejar de tronar esas, pues, burbujas, ¿no? Entonces, el Pop viene de ese sonido, y de esas ganas de que innecesariamente, si estás haciendo algo que, pues, no te está generando nada más que puro placer, pues, ahí estás, ¿no? Sí. Y Dots viene del juego de Join the Dots. No sé si recuerdas, estuvo, bueno, ¿cuál estuvo? O sea, ha sido un, una forma de dibujar milenaria de los niños que siguen los puntos. Ya. Entonces, tú compras estos, estos libros de dibujo donde tienes acá mil puntos y cada uno está numerado, y tú buscas los números y con que los juntas, y ya de repente juntaste 300 y ya se hizo una jirafa, un elefante o una ballena. Nada. O sea, es una palabra compuesta de estas dos ideas, de esta sensación de hacer las cosas por placer, sin buscar retribución alguna, y saber que si en algún momento sigues uno y otro y otra cosa que te crean esta misma sensación, en algún momento van a tomar forma. Órale. Está bastante interesante, fíjate, porque ya tiene bastantes años, ¿no? Como tú lo mencionas y... Sí. Pero qué padre, o sea, que se haya quedado. Oye, y, o sea, estaba escuchando que después de estar en Londres, pues, regresaron a Guadalajara, ¿no? Y conocieron a un señor que tenía un taller en Tonalá, ¿no? Entonces los invitó ahí a trabajar, ¿no? En su taller. Y fue en donde... Rodolfo González. Ok, Rodolfo González. Ojalá que lo pueda escuchar este episodio. Ajúntenlo al sensei, Rodolfo González. Sí. Ahí sigues en cerámica muy exitosamente, la verdad. Es un gran maestro. Ok. Y ahí conocieron el proceso artesanal, ¿no? De, digamos, de las arcillas, la cerámica. Y ahí comenzó su curiosidad, ¿no? Por este material. O desde antes ya... No, estás en lo correcto. En realidad, yo siempre trabajé con arcilla porque en escenografías y en teatro y en cine sí se acostumbra a trabajar con arcilla, pero nunca se mete al horno, pues. Pero la arcilla es un modo de escultura como... Pues de muy bajo costo y muy efectivo. Entonces ya trabajaba yo con arcillas, pero hasta no llegar con Rodolfo, hasta no conocerlo, pues nos gustó muchísimo el oficio. Y pues nada, o sea, nos hicimos muy amigos. Rodolfo, Luis y yo. Y él produjo la primera colección de Popdots antes de que nosotros abriéramos el taller. Porque el taller formalmente se abrió en el 2014. Ok. Cuando compramos todo e hicimos la inversión y de repente, pues, ya teníamos un taller de cerámica sin conocimiento previo. Ok. Pero, pues, ahí estaba montado. Pues ya habíamos trabajado con Rodolfo. Ya sabíamos cómo hacer mezclas, arcillas, pero de alguna manera, pues, tornear y moldes y extrusoras y laminadoras y esmaltes, con que todo era demasiado abrumante. Entonces, pues, ha sido, desde el 2014, 2015, ha sido como prueba y error. De qué exactamente es lo que queremos comunicar a través del material. Y, pues, todo lo que envuelve esa comunicación, ¿no? Sí, claro. Tanto producto como instalación, investigación, etcétera, etcétera. Ok. Pero sí que ha sido todo un viaje. Sí. Vi que aquí tenían un espacio, un lugar que le llamaban, una bodega que le llamaban el cementerio, ¿no? Que eran proyectos que no fueron usados, ¿no? O que no fueron expuestos en el showroom. Entonces, ustedes, pues, iban al cementerio y agarraron algunas piezas y se ponían a jugar, ¿no? A agregarle, a intervenir la pieza, ¿no? De cerámica como tal. Y, no sé, le agregaban cosas o las pintaban o alguna modificación hacía, ¿no? Pero como que había esta oportunidad de jugar. Cuéntanos sobre ello. Sí. Y es que no sé si te ha pasado. O sea, específicamente con esta parte de cómo empezamos, ¿no? O cómo llegamos aquí. Y justo esta idea de mezclar cosas siempre ha estado presente. O sea, seguramente a ti te ha pasado en la arquitectura que luego dices como de, no sé, ves una cosa chiquita y la ves a escala y dices, güey, sería un memorial increíble, sería un monumento increíble, ¿no? Y creo que eso pasó con este cementerio. Este lugar era la bodega de una fábrica de cerámica en torno a la... Principalmente esta fábrica se dedicaba a producir al extranjero, pero trabajaba con arcillas y con barros muy maquillados. Entonces compraban barros a los talleres artesanales, barros, oye, piezas ya hechas. Ajá. Y ya sobre esas piezas quemadas, pues le ponían pasta automotriz, este, las pintaban con pintura de celulosa, este, pues, que la veías y decías, o sea, yo inexperto, claro que pasaría por un esmalte, ¿sabes? Ya. Pero pues quién se va a... ¿Quién se va a enterar? Sí. Hay mercado para todo, digamos. Pero justamente esta marca, pues tenía esta bodega al lado y casualmente llegamos a esa bodega y empezamos a ver esas piezas que dices, ¡Uy, qué chingón está este molde! O qué interesante está este ángulo de pieza y así, ¿no? Y más porque había piezas que ya estaban cortadas, tronadas, había unas texturas muy chidas, ya totalmente carcomidas, ¿no? Por el tiempo y por la sal y todas erosionadas. Y pues las juntabas y tenían cierta belleza. Y empezamos a montar en este cementerio, que literal duró tres días el montaje. Pues piensas que quizás la empresa podía utilizar. No estábamos al 100% seguros si la iban a utilizar o no. Pero que, pues, en nuestro punto de vista, la verdad se veían bien chidas. Y esto eran puntos de vista del 2014, pues. Pues quizá ahorita pensaría otra cosa, pero en ese momento me pareció, puta, la mejor idea del mundo. Y nada, rompimos relación con esta empresa y pues siempre nos quedó como esta espinita de volver a encontrar como estos retazos, como de alguna manera buscar. Que luego volteas para atrás y ves las analogías y dices, pues sí, claro. O sea, siempre hemos mezclado y siempre hemos cortado y pegado cerámica con otra cosa y nunca nos hemos encasillado específicamente al material, pero primordialmente utilizamos la cerámica, claro. Ya. Y creo que ahí, pues sí, o sea, nació mucho de lo que ahorita hacemos. O sea, es literal un sacadero de ideas, de retazos de cosas que, pues, de alguna manera sacas de este cementerio, ¿no? Que luego cobran vida y chido. Y si no, pues, ahí se quedaron. Ya saldrán. Sí, 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 justo. También estaba escuchando que buscan o buscan más que nada formas de producción más que resultados, ¿no? Que digo, al final del día, pues sí tienes que tener algo estético o algo bonito, digamos, que le guste a la gente para poder venderlo, pero al final del día, pues, también uno como artista busca, pues, también satisfacer, ¿no? Su, 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 su ego. Sí, claro. Entonces. No, que luego, eh, hay un artista que sigo en Instagram que me encanta, que acaba de, bueno, no acaba, o sea, hace unos años ganó como mejor artesano a nivel mundial en un premio de la marca Low, se llama Low Craft Price. Y este artesano se llama Takuro. Ok. Y me fue como muy cómico cuando en su momento, pues, me dio muchísima emoción, ¿no? Como que descubrir que existe un premio de ese calibre y que lo haya ganado una persona que consideraba que sus piezas no eran bonitas, que eran feas. La verdad es que parte, creo que, de lo que hacemos en el taller, no formalmente lo consideraría bonito, ¿sabes? Pero creo que es un tema como que, como la definición de estética, creo que es un tema como muy, pues, muy debatido, ¿no? De alguna manera. Sí. Que, pues, si bien hay muchísima gente que dices, pues, que sí se tiene que ver bien, hay otros que, pues, no. Y en el taller logramos, o bueno, buscamos más bien, no sé si está bien logrado, pero buscamos mucho, de alguna manera, hacer cosas que satisfacen, de alguna manera, un proceso, más que un algo final, ¿no? Entonces, puede salir cosas muy monstruosas, como pueden salir cosas muy bellas. Ok. Y, pues, ahí te debates en si eso tarea la vida o no. Sí, claro. Como, por ejemplo, el proyecto que tienen de vida y muerte, ¿no? Que veo que, bueno, lo voy a comentar como la vi yo, que es una pieza de cerámica que tiene semillas, ¿no? Entonces, estas semillas, pues, germinan o crecen y, o sea, se ve, pues, que crece vida en él y después muere, ¿no? Entonces, esta parte de, al final del día, pues, digamos, hay lo bonito de la naturaleza, de todo el proceso, ¿no? Desde que está vivo hasta que muere, literalmente, ¿no? Entonces, o sea, ya son como distintos puntos bastante interesantes. Sí, y justamente este proyecto, pues, deja mucho debate también porque, pues, al final, o sea, preguntas, ¿qué es un producto cerámico? O al mínimo, me lo pregunto yo. O hasta dónde alguien puede ser considerado ceramista. Porque, pues, son preguntas que constantemente me las hago porque, pues, no solamente trabajo con cerámica y luego me veo envuelta mezclando cosas que, pues, quizás alguna persona que obedece una tradición me diría, ¿qué estás haciendo? Como en su momento, quizás, no sé, o sea, ya me voy a salir un poquito del tema, pero, no sé, el taco, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo vemos el taco? A diferencia de cómo ve una persona de Estados Unidos un taco. Entonces, es absolutamente distinto. Y no por ninguno va a ser más bueno que el otro. Los dos son deliciosos, pero, pues, son puntos de vista. Entonces, yo me pregunto constantemente si lo que hacemos en el taller a veces es obedece a una rama cerámica o no, pero, pues, sale algo del horno. Eso sí te lo aseguro. Ok. Entonces, no sé si, sí. El proyecto de vida y muerte nació por un proyecto paralelo que se llamaba, que se llama Arrastros, y mezclamos polvo de arcillas seco con otra cosa. Y, en realidad, la mezcla básica de la cerámica es hidrar la arcilla con agua. Ya todo lo demás son agentes como cualquier receta. Ok. Y, pues, así empezamos. O sea, nosotros empezamos mezclando arcillas 9-3-1 o arcillas de barro de tonalá con agua. No le echábamos arcilla de bola, no echábamos nada más. Era básico. Ok. Y Arrastros empezó, pues, con esa idea de qué más le agregamos a la receta. Hemos mezclado hasta la fecha, pues, yo diría que un poquito más de 50 mezclas de diferentes cosas, desde metales hasta, no sé, curris, papricas, cosas comestibles, como vaselinas, geles, levaduras, alcoholes. Y, pues, obviamente, la arcilla al final se va a poder meter al horno. Que salga algo interesante, pues, no lo sabremos. Pero, pues, en este caso se mezclaron chías y se mezclaron semillas. Y a la hora de agregar agua, pues, activaba inmediatamente la semilla y empezaba a germinar. Y eso fue, pues, la verdad es que no fue planeado. Pero fue bellísimo verlo crecer, porque la misma humedad de la arcilla, pues, hace que empiece a germinar y crezca la planta, ¿no? Son solamente germinados, eventualmente se mueren, pero ese lapso en el que crece, se desarrolla y muere, crea un rastro en la arcilla, que al final, a la hora de quemarse, decora la pieza, ¿no? Entonces, eso empezó como el proyecto Vida y Muerte. Y creo que hasta ahorita ha sido el proyecto que más hemos expuesto. Y que, de alguna manera, tiene como alas propias, ¿sabes? O sea, como que ya no sé a dónde va, qué tan lejos va a llegar. Pero me sigue sorprendiendo qué tan lejos ha llegado, ¿no? Porque, pues, era, es básico, es simplemente barro y chía, con agua. Claro. Y, pues, llegaron a esta, a esta, ¿cómo se dice? Pues, a este proyecto gracias a la exploración, ¿no? Como dices, con distintos materiales, este, técnicas, a lo mejor, no sé. Pero, o sea, al final del día, pues, están divirtiéndose, ¿no? Están jugando, pues, el niño que tienen, el niño interior que tienen dentro, pues, sigue ahí. Sí, creo que, creo que también, luego nunca te, luego nunca te imaginas como hasta, qué tan lejos llega un juego, o sea, o jugar como con seriedad, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿esto qué, qué exactamente hacen ustedes, o qué se, qué venden, ¿no? Que es una, una pregunta que me han dicho. En realidad, es difícil contestarla, porque tenemos varios canales. O sea, no te podría decir así como exactamente qué vendemos, porque, pues, híjole, sí, está difícil. No, no es un producto, pero también vendemos productos, este, instalaciones, arte, objeto, pues, como que todo, como que todo deambula y ahí se queda en esa nube. Y prefiero que ahí se quede, en vez de definirlo, hay que lo definan los demás, porque también me cuesta luego trabajo, como definir exactamente qué es. Pero sigues, ¿no? Sigues mezclando, sigues jugando y eventualmente sale, sale eso a exponerse o a una instalación o a un producto. Eso siempre ha pasado. Ok. Oye, y, digamos, no sé si quieres usar de ejemplo algún proyecto, pero, ¿cómo concibes tú, o en equipo, cómo conciben las primeras ideas de un proyecto? Es decir, ¿cómo, pues, cómo le llega esa semilla o esa entrada de información que hace que después vaya evolucionando hasta un producto final, digamos? ¿Cómo? Cuéntanos un poco sobre, sobre esta parte. Son unas batallas campales en el taller. De qué puede salir y qué no puede salir. Al final, pues, todo se prueba y, pues, que gane el mejor proceso. Híjole, a ver, si tenemos algún, algún proceso formado. No exactamente. Ok. Pero una, luego tengo, luego tengo esta teoría como, de cómo, cómo generan y, cómo, cómo se generan las ideas. Ajá. Eh, pero, obviamente en medio estás tú. Ajá. Y, enfrente de ti tendría que estar todo lo que tú deberías de generar para comer, ¿sabes? Y, atrás de ti estaría todo lo que tú tendrías que generar para que tú estés bien, para poder generar algo en frente de ti, ¿sabes? Sí. Es como una balanza, digamos. Específicamente lo que nos ha funcionado mucho en el taller es que esa parte de atrás, pues, se alimenta. Y todo, todo ese alimento es investigación, videos, pues, recopilaciones de artistas que nos gustan, collage de cómo conectamos las ideas, pruebas, monstruo que nunca han salido, escritos, dibujos, ¿no? O sea, toda esta cosa que nunca sale y que, no sé si alguna vez alguien quiera que eso salga, pero te alimenta, alimenta mucho esas ideas, alimenta mucho esa, como esa identidad de saber de qué esquina estás parado. Y si estás como bien parado, porque, pues, tienes toda esta investigación detrás de ti, para que esto nuevo que salga en frente de ti tenga ese respaldo, ¿sabes? Sí. Entonces, quizá, de alguna manera, si lo pongo en un proceso, mucho de lo que hacemos no tiene tanto sentido en cuanto a qué se va a hacer. O sea, yo, yo no llego con una idea, o Luis no llega con una idea, o Moy, que chamea con nosotros, llega con una idea y la tiene totalmente clara. Como que entre chistes, o entre debates, o entre pláticas, de repente se van formando y luego ya no sabes de quién fue la idea, ¿sabes? Ok. Sí, algo... Pero sí hay grandes debates, y sí hay arrancones densos, o sea, blazos así, pero, pues, nada, al final, creo que el chiste es que todo el mundo esté contento con la idea. Pues sí, claro. Oye, y... Nunca es dulce al cien, siempre tiene esos toques amarguitos, por ahí. No, sí, sí, no, si no, no sería interesante. Yo estoy siendo totalmente sincera. Claro. Oye, y algo que veo que al final del día ustedes trabajan mucho, buscan hacer, es argumentar las ideas, no simplemente generar ideas sin algo detrás, ¿no? Como lo dices, o sea, tú investigas, te llenas de referentes, de información para poder generar algo, pero siempre viene con un fondo, ¿no? Y eso, o sea, por ejemplo, hablo de los proyectos que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos sobre, estaba viendo Dilema, por ejemplo, ¿no? Que es este, pues, rompecabezas, digamos, o cómo lo podrías llamar, que... Pero cuéntanos, a ver. Fíjate que empezó con una pieza, empezó con una pieza, Dilema, de yeso. Ok. Ya no recuerdo muy bien cómo estuvo exactamente, pero empezamos a llenar globos de yeso y los compactamos en una caja y la cerramos. Y el yeso, pues, fragua en 15 minutos. Y a la hora de quitar la caja, pues, obviamente estaba la forma interna de los globos y al tronar cada globo, pues, lo de adentro que era yeso, mantenía esa forma, ¿no? Ok. Y eso lo hicimos desde antes de que hiciéramos cerámica. Y ahí se mantuvo la idea añales, en yeso. Y entró la pandemia, justamente, y teníamos este dilema de si empezábamos a hacer algo comercial que empezara a generar. Porque, pues, en tiempos de incertidumbre, la verdad, todo el mundo trató de adaptarse a la pandemia, ¿sabes? Porque nadie sabíamos qué iba a pasar. Entonces, en este dilema de si hacíamos productos pequeños que podríamos nosotros mandar por correo y estandarizar un poco de lo que nos faltaba un montón, salió dilema. Y las ganas de hacer rompecabezas para distintos, más bien con distintas dificultades, porque se puede, o sea, la caja, en realidad es una caja de yeso que hicimos. Y esa caja de yeso se presiona o entra a presión de alguna manera. Entonces, nosotros, o como se hace ese producto, es agarramos bolitas de arcilla, ya casi secas, para que no se peguen entre sí, y metemos una, y metemos polvo, y una y polvo, y así. Entonces, se ve como, de alguna manera, las piezas están separadas por arcilla en polvo, ¿no? Para que no se peguen una con otra. Entonces, a la hora de presionar la caja, toma esa forma. Entonces, podemos hacer dilemas de cinco piezas, como podemos hacer dilemas imposibles de 30, ¿sabes? Y la verdad, imposibles, porque en verdad tenemos ahí uno que, mejor no lo deshago, porque seguramente no lo voy a poder volver a hacer. Ahí lo tengo pegado con cinta, así como, el más difícil que hemos hecho, sí tiene como unas 45 piezas. Y sí, o sea, ves, pura piecita chiquita, es imposible, o bueno, quizás sí, quizás sí, pero no, no me he arriesgado. Ya, ok. Y sí, fue un proyecto muy noble, fue muy rápido, y de alguna manera mantiene como cierto amor, porque este proyecto Dilema y Posibilidades nacieron en la pandemia. Ok. Y tienen ese mismo discurso, ¿no? Sí. El tomar decisiones y las posibilidades que tienes. Claro. Oye, ¿y cómo es tu proceso, digamos, de capturar las ideas que vas teniendo en tu día a día? Porque me imagino que, como lo dices, ¿no? Están desarrollando algún proyecto y se te viene una idea a la mente. Entonces, ¿cómo capturas estas ideas? Escribo. O sea, generalmente las registro, pero me he dado cuenta que creo que las mejores ideas se platican. Ok. Y se tienen que salir, se tienen que nutrir. Y creo que es una de las visiones que a nosotros nos ha nutrido mucho y que al final da igual de quién fue la idea. Si fue en realidad un debate que tuvimos ahí o una molestia que de repente alguien tiene que dice, me choca esto, ¿por qué no se podría hacer esto? ¿Sabes? Y creo que he aprendido que justo las mejores ideas que hemos tenido es porque se han salido en pláticas o en exposiciones. De alguna manera se han nutrido de varios puntos de vista. Ya. Y nada, nos sirve muchísimo registrar, ya sea en GIFs, en videos, en fotografías. Registrar ha sido como una práctica muy constante para que de alguna manera esa idea que surgió de ese día no se olvide. Ok, pues sí, digo, al final de cuentas, sí, yo digo que una idea sin ejecución es pura especulación, ¿no? Y ahí quedan en papel o en el aire. Entonces, pues, lo importante, pues, sí, es platicar, ejecutarles ideas o darles forma, pues. Oye, y en este, digamos, inter de tener ideas, pues, en el equipo me imagino que tienen bastantes ideas o... ¿Y cómo le hacen para elegir en cuáles ideas trabajar? ¿Cuáles, pues, van a continuar? ¿Cuáles van a materializar, digo? Tenemos una práctica que acabamos como... Bueno, no es muy vieja, tiene como unos tres años. Y es un poquito, está un poquito sujeta, que es una de las cosas que... Todas las personas coincidirían... Bueno, obviamente no puedo generalizar, ¿verdad? Pero muchas personas coincidirían que el tiempo siempre juega en tu contra. Sí. Y a nosotros nos ha funcionado mucho, de alguna manera, voltear esa versión y adelantarnos un poquito hacia... Lo ideal, ¿no? Entonces, digo, te pongo un ejemplo como Vida y Muerte. Vida y Muerte se pensó, o de alguna manera se investiga, o como nació la investigación, fueron laminitas chiquitas. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar piezas en el taller, sin ningún tipo de requerimiento de otra persona o ninguna comisión. Simplemente fue empezar a desarrollar esas piezas a ver qué salía. Y empezamos a buscar una manera de cómo se vería una instalación si en algún momento alguien nos la pide. Sí. Y, pues, no tomó mucho. O sea, nos tomó quizá días, ¿no? Como en desarrollar ahí un plano en el que diríamos, güey, se vería súper chingón si idealmente nos dieran una mesa de un metro por metro. Y tuviéramos un capelo de esta altura. Estaría súper chido. Porque así ya podríamos y no sé qué. Y entre pláticas, pues, obviamente surgen un montón de ideas, ¿no? De que si se va a ver como edificio, o si se va a ver como una ciudad futurista, o si va a ser todo torneado, o si va a ser todo en lámina, o si va a tener un poco de todo. Pero, pues, al final, cuando te lo piden, ya lo tienes hecho. Sí. O sea, nos ha funcionado. De alguna manera es ganarle un poquito hacia qué sería la idea ideal, o qué sería el caso ideal. Que al final, cuando llegan proyectos que, sinceramente, muy pocos nos han pedido algo con el tiempo que me encantaría, las cosas siempre, o sea, siempre salen, definitivamente, pero muy pocas veces resulta todo planeado, ¿sabes? Hay muchísima improvisación entre medio, tanto de la persona que te lo pide como tú y yo, como de todas las personas involucradas. La improvisación es algo que hasta ahorita siempre hemos tenido. Y que, la verdad es que yo no creo que, pues, que idealmente exista un, todo está planeado, todo está perfecto, todo está muy bien hecho y todo está a tiempo y siempre va a haber improvisaciones. Entonces, en este caso nos sirvió muchísimo y empezamos a implementar esta práctica de ver cómo los proyectos se verían en instalaciones y qué tan práctico sería y qué tan viable sería. Porque a la hora de que alguien, de alguna manera, comisione eso, empiezas ya con un diálogo más, más tranquilo y de alguna manera beneficia los dos lados, que ya tengas una idea vagamente clara de qué es lo que se puede hacer con tu pieza. Y eso nos ha funcionado un montón. Y, pues, hasta ahorita la seguimos practicando y bien, con sus miles de improvisaciones que surgen entre medio, pero hasta ahorita bien. Ok. Sí, me imagino que, pues, también hace del proyecto sostenible, ¿no? Y sustentable, digamos, en el hecho de que, pues, pueden llevarlo ya a algo real o algo a mayor escala, digamos, o como lo dicen, para poderlo presentar, ¿no? Y no es simplemente que quede en sí un prototipo, pero que no es sostenible, digamos, ¿no? Económicamente y por la forma de producirlo y etcétera, ¿no? Oye, este, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? O sea, con una palabra, digamos, o con dos palabras, pero, eh, pues, sí. Yo sé que, yo sé que es, o sea, no se puede tal vez, pero, digo. Eh, no sé cuál película es. Igual me voy a ver bien cursi. No, de hecho. Pero qué bueno que no me acuerdo de la película, porque es una cursilería, pero, eh, hay, hay un recuerdo que tengo. Ajá. Creo que es una película de dos niños amigos que quieren, que quieren construir un avión con un vagón rojo, algo así. Ok. Y, eh, y, y, y creo que se dicen mutuamente como Jerónimo. Creo que Jerónimo, con que lo relacionan con aviéntate y ya en el ruedo sabrás. Ok. Eh, es una palabra que luego recuerdo. Cuando es altamente una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Eh, luego recuerdo esa película de decir, eh, pues, sí. Creo que sí es esa película, eh. La verdad, la verdad, no, no, no me, no me sigas mucho con eso, pero igual te lo investigo. Ok. Pero sí, se decían estos dos amigos, Jerónimo, que era como un, sí, aviéntate y ya cayendo sabrás que tan cabrón el putazo o si no está nada de cabrón. Ok. Sí, se me hace una. Pero quizás, quizás así, quizás se llamaría Jerónimo. Ok, muy bien. No, sí, o sea, me ha tocado otras locuras también. Digo, no son locuras, cada quien, cada quien le da su, su nombre, ¿no? Pero se me hace interesante. Oye, y el, ya para ir cerrando, digo, me gustaría platicar más, pero pues el tiempo sí nos limita. No, 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 sí. O sea, a mí, a mí, así, dime una hora porque se me va. Ok. Se me va el rollo. Sí, no, no. Pero muchísimas gracias por la invitación. No, de qué. Oye, este, espero próximamente pues también pueda estar Luis y poder como platicar en conjunto de más proyectos. Claro. Igual estamos en Guadalajara, entonces esperamos hacerlo en vivo. Ya aquí está la invitación. Sí, 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 pues, mochate y ya nos invitas. Muy bien. Estamos cerquita, pues. Sí. O sea, nuestro taller está en una bella colonia que se llama El Zapote, por ahí por entre Jardines de Guadalupe y Chapalita y atrasito de la entrada de la UNIVA de la universidad. Por ahí. Ah, ok. Entonces sí nos quedamos, sí estamos cerquilla. Muy bien. Oye, Meli, y para conocer su trabajo, aparte del taller, digamos, ¿tienen exposiciones en Guadalajara? Ahorita, ¿cuáles vienen o qué tienen para este año? Ahorita tenemos una exposición, bueno, no sé si ahorita ya esté vigente o cuando salga el podcast. Ajá. Va a salir. Pero está Ballista, en Laguna, en la Ciudad de México. Ok. Y ahorita estamos planeando una exposición con esta galería entre agosto y empezando septiembre. Ok. Y una exposición en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Es una pieza solamente, es una colaboración, es una exposición montada de un proyecto de Lina. No sé qué tantos detalles pueda yo decir, pero quizá síganos y en algunos meses lo sabrán. Ya. Y solo esas dos, por el momento. En realidad es que somos un equipo relativamente pequeño y solamente se puede hacer un tanto, pues. No... Quisiéramos, quisiéramos exhibir o exponer más, pero pues hasta ahorita. Ahí. Hasta ahorita esas dos y ahorita Ballista. Creo que Ballista todavía está en la Ciudad de México. Ok. Se extendió. No, súper bien. Para que vayan a visitarlo y estén al pendiente, ¿no? Ahí en Instagram pues veo que suben constantemente cosas. Vi que también Luis por ahí ya está, armó un curso en Domestika, ¿no? Sí. Está bastante padre. Y esta Galería en Laguna, la verdad, está muy interesante. Es un concepto que tiene el dueño Mario Ballesteros, que se llama Post Domestic. Pues hay un montón, hay un montón de talento, la verdad. Pero sí, sí estaría bien que la checaran. Es un espacio muy bello. Sí, 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 he visto varias exposiciones y proyectos interesantes. También ahí está la arquitecta Dinora con manufactura, me parece. Ah, en Laguna. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, es que es un espacio colectivo. Súper. Pero Ballista creo que está por ahí también. Y está súper chido. Órale. Si no conocen Laguna, vayan y ahí se dan la vuelta a todos sus proyectos. Seguro va a haber más de uno que les va a gustar. Claro. Súper bien, ¿no? Pues nada, Meli. Igual compártenos la página de Instagram. Digo, es PopDots tal cual, ¿no? Sí, PopDots en Instagram y en la página de internet es www.pop-mediodots.com Muy bien, igual ahí les vamos a dejar el link para que vayan a visitar las páginas y pues vayan a ver los proyectos que la verdad están muy padres, muy interesantes. Y próximamente me daré ahí una vuelta a molestarlos. Sí, por favor. No sabía que estabas en Guadalajara, pensé que estabas en la Ciudad de México. No, sí. ¿También es la ayuda? No, no, aquí estamos. Ah, pues qué chido. Ya coincidimos. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Y nada, pues les agradecemos por haber visto todo el episodio de Crazy Bing. Pueden ahí escucharlo en Spotify, en YouTube. Igual ayúdenos a compartirlo, a darle like, a comentar. Pues la verdad es bastante ayuda para el proyecto, ¿no? Y si quieren conocer más de los invitados, pues también igual dejen sus preguntas y ya armamos una segunda parte con ello. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.